Dos de las tres detenidas, dos eran funcionarias del servicio de registro cívico. Una era la directora regional y la otra era la técnico que trabajan juntas en la regional Yapacaní. Ambas firmaban el certificado de partida única que si bien es de una inscripción correcta, pero estaba entregada. Para nosotros, como primer punto, es un proceso administrativo porque sin cumplir el reglamento de acceso a la información, ellas otorgaron ese certificado a la otra detenida, que es una trabajadora social de la alcaldía, según indica, no lo he verificado, de la alcaldía de San Carlos, pero es una de la Defensoría de la Niñez y esta entregaba un certificado de nacimiento de una persona de 31 años, o sea, no tenía nada que ver con el ejercicio de sus funciones como para que haya una cooperación interinstitucional por apoyo a la niñez. O sea, la directora regional es una de las que está detenida la doctora Ema Benavides hace un año que cumplían funciones ambas. Por lo que nos informaron, el CEGIP estaba haciendo un seguimiento ya que intentaron obtener una cédula de identidad a nombre de esta persona con ese certificado suplantando la identidad. O sea, esa ciudadana china suplantaba la identidad de una ciudadana cruceña, boliviana, y trató de tener una cédula de identidad. Con esa observación, al ver que 31 años y nunca había sacado una cédula de identidad, el CEGIP observa la partida... ...